Gracias a ustedes, le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber estado sirviendo a ustedes por dos años y medio, ha sido un verdadero placer y estoy muy contento, me voy a agradecer por cada uno de ustedes, por el apoyo que me dio, por su amistad y pues espero volver a verlos pronto. Gracias. No sé que no vamos a extrañar a algunos de los muchachos, los jóvenes.